Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo silenciar a alguien en Instagram. Antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que la aplicación tú la puedes adquirir en las tiendas virtuales, como por ejemplo la App Store y Play Store. Listo. Una vez mencionado todo esto, pues vamos a ingresar a Instagram. Muy bien, como tú podrás observar, yo ya tengo seleccionado el contacto al cual yo quiero silenciar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a hacer un clic en la cajita de información. Perfecto. Ahora nos van a aparecer estas opciones. Entonces, ya lo único que tenemos que hacer es desactivar la opción de silenciar mensajes y silenciar notificaciones de llamadas. Sí, pero si tú deseas, pues simplemente volver a activarlo, simplemente tienes que dar un clic ahí y listo. Volverás a recibir sus mensajes y notificaciones de llamadas. Listo. Y si no lo quieres, pues ya sabes qué hacer. Simplemente desactivas. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este videotutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que realicemos un video nuevo. Sin nada más que decir, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!